Vamos llegando, hola hola Este como pueden ver raza Coco va bien contento, ni sabe lo que le espera Se acuerdan que la única vez que habíamos traído a Coco Me le metió una friega el Terry, el perrito negro de ahí de los niños ladrilleros Y el Toby que es el bebé de mi señora Pues todos se le echaron encima Va a montaneos, va de bancha Porque ya me puse a hacer yo unos cabetecos Se hubiera traído muñeca y el negocio No, se trae, no va a ser más la guerra Con muñeca tiene Con muñeca tiene la blanca, se me hace que es igual que muñeca ¿Cómo se llama? La güera La güera, se me hace que es igual que muñeca Entonces Coco, por raza no sabe, el pobrecito ¿Para qué es donde se pegaron Coco? Vamos a ver si hacen las paces Porque ya ve que siempre venimos Entonces el perrito queremos nosotros Que socialice Pues que salga también Estar nada más encerrado Pues eso es lo que queríamos Nada más que los perritos me metieron una friega Ahorita vamos a tratar Vamos a tratar de Igual y Y decirles ¿Saben qué? Si mueren la Coco no les vamos a dar croquetas ya Como si fueran tan entendidos ¿Qué bebé? Vete para allá Entonces este Vamos llegando Vamos llegando Y no te va a dejar el vapor ahí al A lo que está quemando el compa Mira la Frida Ahí está la Frida Ahí está la Frida Ahí está la Frida No, 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 no Y luego es que él llega Llega echándole de todo Te van a morder Te van a morder cañón Mira el gato Mira, mira Por eso no te metes en problemas Lo hago un poquito No No digo para allá Ah O la de cosas Dere, ¿estás despertada? Quiero ver ¿Qué? No, mira Ya empecé hablando De la de la de Agarrala pues ¿Así la vamos a dejar entonces? Sí Ahorita me bajo ¿Puedo un gorrito o no? Ajá Ya no Tus perrillas me quieren morder Eh, cálmate Eh, cálmate A ver A ver Ustedes bajen a Coaco Para que Para que Los perritos no le hagan Ándale No Todas las golpeadas No, es iré Iré, terri Por eso Queremos que socialicen Iré, terri No, terri ya está guiñendo No, terri Iré Iré ¿Tú te quieren agarrar? ¿Tú también te pones agresivo por eso? ¿Tú también te pones agresivo por eso? Sí ¿O sea no hay forma de que socialicen? No, no sé que no lo haga Agarrando los todos Pero fuerte ¡Eh, chato! Ya todo En peligro los muerda a ustedes también No, ni lo baje No, no lo baje Mejor hay que le quede, ¿no? Les suelo aporrar el maceo ¿Lo mata más? Sí, mejor hay que se quede Ya ves, ellos conocen a sus perritos Yo pensé que me iba a decir Que ustedes puedan controlar todo eso No No Entonces, agarra a sus perrillas No, es que comen Te comen Qué consuelo les daba Te comen ¿Qué están haciendo? Hola, Juanita Hola Nada Ve a cuartos, vea Mire ¿Ya ganamos uno ayer? Nosotros ganamos ayer A ver Mire, venga A ver, vamos a ver los premios Ahí, ¿qué hay ahí abajo? Almohadas Eso de ahí Eso Esas son almohadas Esa garra No, es una colcha A ver Es colcha Mal punto A ver, a ver, a ver Deja ir por acá Mal punto Mire Yo también voy a escoger Mire, yo sí tengo la ropa de obla Y yo también la tengo obla ¿Quién? Saca las cosas que esconditas ahorita Cachi, ¿cuál es tuyo? Mire A ver, muéstrame Este es el mío Mire, 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 nada más que Jimena aquí ha hecho un suétero suyo No, pues está bien, está de verdad ¿Cuál es de tuyo? ¿Eso? Sí Y Jimena aquí ha hecho un suétero suyo ¿Y luego qué más es? Este es de Kim y este es de Jemena No, este es de Jimena Y tienen un plato ¿Y el plato qué? El de Jemena El de Jemena Es el que le dieron No, para después de estar el trasero ¿Y por qué hay un plato aquí? Exacto Para después de estar el trasero Yo no lo puse ahí El piso El chico es abajo de las camas La de nosotros está oscura Ah, para traer Nosotros tenemos la reja y los zapatos de nosotros Y ahí guardamos todo Las carras, por eso está el trasero Nosotros no las guardamos ahí Mire, las carras Sí, nosotros no las guardamos ahí Ah ¿Y vaso, Zakira? Mire, no dice que es que también hay un zapato Chequete Ah, son de los que le ponen No, pero zapatos no hay problema, ¿no? Mire, para venga, venga Mire, venga Mire, esto es lo que escondió Kim ahorita Que usted... Mire, mire abajo Mire Esto es lo que escondió Kim Kim, mire abajo Mire, mire aquí no, Kim Mire, aquí tienes Ah, esa es la mochila de la escuela Ahorita apenas les ayudo a barrer aquí Mire Dile, amor, ¿qué, amor? Que te atito las semillas Mire, mire, ¿qué tienes allá? Mire Eso no es Y luego los peluches y la gorra No, la gorra, pues sí, ¿no? No, ya Porque ahí está un hoyo y allí me voy ¿Eh? Ahí está un hoyo porque me voy a ir para abajo Mire Y esas basuras de acá, ¿no? No, es de un fierro que tenía Checo Pero ya no sirve, ¿no? No ¿Hay que tirarlo? Ajá Porque ahí puse esa porque ahí está un hoyo Yo te diré, si quieres lo que tengo que vea ¿Quién creen que se debe de ganar los premios? Nosotros ganamos ayer Ya ganó a dónde Nosotros ganamos Nosotros ganamos ayer Nosotros ganamos Nosotros ganamos ¿Quién ganó? Ganamos Nosotros ganamos porque ellos tienen el plato, la ropa escondida ¿Pero qué tienes ahí? Ah, nosotros además tenemos el ¿Y la del hoyo? A la del hoyo porque me voy a ir No sé, debajo de su cama tienen desastre Si quieres se la sacaron todo para que la vea De la ropa que... No Si quieres se la sacaron para que vea todo lo que tienen ¿Ya comieron? No ¿No han comido? No ¿Para acá, por acá? ¿Para acá, por acá, por acá? En la mañana, sí ¿A qué hora es? Temprano ¿Esta no tiene hambre? Con malas ¿Eh? Con malas ¿Sí tienen hambre ahorita? Sí ¿Qué se les sentó a comer? Lo que sea Carne ¿Eh? Carne Carne ¿Ya son carnívoros ustedes? Sí Ya tenemos carne Ya tenemos un churro que no comemos carne Ayer Lo más ¿Quién está haciendo, Lupita? Vamos sacando ladrillos ¿Para si nos ayudan? ¿Ya lo van a sacar? Una parte porque mañana vienen por lo de la leña ¿Y cuándo van a comer? Esto cuando... Es que traigo allí para hacer tortas Y licuado Pues yo digo porque... Porque se hace más noche ¿Ya lo están sacando acá, papá? Sí, le estamos sacando poquillo para que... A la madre Está caliente, ¿verdad? Pues aquí siento, ¿no? Pues aquí siente lo caliente No sé cómo está tan rojo Toma que como usted decía Está no se da Yo sé Que está caliente ¿Sabe para qué se me ataca? Para ponerlo en el cuarto Para que esté calientito Buena idea Ponderlo en el cuarto un rato Ahí va, dale Si, además es que vino Hace rato vino el compa El de la leña Ajá Se puede sacar algo Y digo pues ¿Qué? ¿Quiere venir usted? Porque usted se va a echar la bronca Yo no Nosotros nos morimos tampoco Porque está bien caliente ¿Y cómo este? ¿Sí pasa o no? ¿Arrímase a la muerta? No, Lupita Pues aquí está calientísimo Ah, este sí pasa Pues este está calentísimo, Lupita Me gusta como para tenerlo en el cuarto Para que caliente el pal Oiga, ¿desde a qué hora que me iba arrimando Pues está calentísimo esto? Sí En una bañera Con agua helada Y eche dos ladrillos Ay, con dos Se calienta Oiga, hasta cayera Parece que De veras, la gente que me está viendo Yo no sabía de este rollo Retirado de acá Y está caliente O sea, el vapor calientísimo A ver si se ve la lumbeta Allá para arriba Bien, chica de más Chico tú Si se fija Aquí Es que eso Me está echando un poquito más Lupita Ando dando un premio A ver A quien Ahí está Coco Lo agarre Coco no marde Y lo imponga Que está con los perros de usted Y no pase nada No, es que la bala No, no Yo me arreglo con ellos Toño A ver, mi Toño Es que yo a esos sí les tengo O sea Ah, no Vamos a ver Yo me cargo con estos Mi papá es que lo agarre el perrito Y no sé A ver, vamos a ver Yo veo que de cuánto es el premio No, pues ahorita vamos a ver Son 100 o 200 ¿Peleas? ¿Y te golpeo? No, 100 o 200 Tú peleas Y te golpeo Mami Dice Toño Que él controla todo el rollo aquí A Terry Espérase Espérase Bájale poquitito Sí, es que él sí le hace caso a la güera Mami No, es que es Terry Y empezando Terry son los demás Y ese Terry A ver Ven, dale cariños al perrito Tu Toño Para que te lo ganes No, es que él no fue No, mami Pues es el dueño aquí de la perrada El Toño No, no, no Cálmate, Coco Cálmate Cálmate, Coco Porque te pego Eh, eh Te pego No, no merde No, y cuando merden ¿Y duele? O sea, ven Yo lo hago enojar No, lo hago enojar Y me quedan pintados Y aquí los dos No me da cuenta Que lo mordió una aguja Es cierto Yo no sé nada, compadre Los perritos Por eso la gente no tiene miedo Coco Yo esto los controlo Ok No, pues ándale Dáselo Sí, pero no la vamos a soltar Hasta que ya lo vean André, no a mí ¿Por qué le hace el dueño a la perrada? No, no, no André, porque vamos a dar un premio No va a hacer nada No, yo me cargo de que no lo vuelven Sácalo Es el Tobe y el Terry Es que él tiene miedo Pues es el dueño de los perros A nosotros no nos tiene Coco, cálmate, Coco Yo lo porreo No, que te muerda Coco, cálmase Cálmase, Coco Véngase Que voy a pegar No No Quiero que convivan Porque cuando vengo Se queda esa raja Dice que dice el Tobe Yo me confío No Es que es el dueño Le tiene miedo A nosotros no nos vamos a dejar ¿No? Terry Terry No Tiene que pasar la prueba De esta tarde, compa Va por 200 Nomás tiene que pasar la prueba De que estemos de aquí Y no le haga nada Esos son los dos Más carajos ¿Quiénes? Ya ves este pobre perrito mío Ya ves el Tobe Ya ves Esos son los dos Los carajos Dicen que el otro No alcanzó a meterse Si no También se lo vean Y empezando uno Pues van a empezar todos Pero Miren La güera está en los El calvorota El gallinero Es este Pues empiezo a hacerlo a bajar No sé cómo lo voy a hacer No Este primero Si tienen que Dar a Toño Ah Para que vean Que lo está cargando Ya te dedico Para que vean Que no le pueden hacer nada Porque es bebé de él No No le pueden hacer Chato Terri Terri No Déjalo Terri 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 Coco cálmate Coco Cálmate Por eso te muerden Cañón Coco Coco cálmate Hasta para allá Chato Va por 200 Yo lo dudo No Si no Deje Terri Que se empiecen a goler Ya cuando vean que no se hace nada Ya verdad Si Si es cierto Es buena idea Hombre Peleador de gallos Si va a ser peleador de perros Si Si Ya ve como nos deja El frío De que le vayan a hacer algo A mi pepe Es que Desde la Si Y no te queremos De Lo hubiera traído Ya Si lo hubiera traído Luego No ya Ya fuera de aquí Ya fuera de aquí Pues si Pues si lo traje por luego Luego Pero La porrea Ya que lo vamos a traer No pero luego Que lo viene a empezar a traer No ya Ya lo hubieran conocido Todos estos bien Quisiera que lo valían Así como lo estaba haciendo Ahorita Ya Ya se van voliendo Mira Tommy Ven 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 No 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 Si andaba ahí El señor Dice que no Pero si Si andaba Lupita va Si El y el Terran los Menos Los Menos Y como Te Dejan No hace Nadie Se lo parecía Un Morito Yo no me Recuerdo Pero que yo no podía Tratarle al Terry Y al Toby Chato Chato ni se Le hace Nada ¿Por qué? No, no, a esto todavía No ¿Por qué estás enojado? Sácale poquitas Carquetas para que Y para que vea que nada más es el bebé Por favor No, no trae su Correa Es que también Cuando le haces de comer a uno solo Como que dice es el bebé Ahí le dan de comer Y o sea esto y lo otro Trae Lo muerdes Y vas a ver Lo muerdes y vas a ver Si le hace caso al compa No es que es la autoridad No Estos niños No, no Me dijeron No, no Es que No le hace caso a la perrada No No Nomás güera Es la única que hace casa La que güera Es una de esas Ni ahorita ni se asurrimó ¿Por qué? Porque ya sabe Ya sabe Sí, también Nomás es el Terry Y el Toby Tomar Los demás No, los demás Es que cuando se va uno de estos Se van todos ¿Cómo se nota que no ha visto Cuando se perlean? Usted nomás vea Que pase un perro Y se le deja ir uno Y se le van todos Ah, sí Sí, ya mire No, ya mire El escandaloso es el Toby Y el Terry Y esta Con mucha que está embarazada ¿Esta? Está embarazada ¿Está embarazada? Sí ¿No qué dice esto? Anda, mami Nomás quiero poquitas para Esta estaba de cuarto, otra ¿Qué, bebé? ¿Poco? Es que quiero para traerlo así Para que no se enfade Estar allá No, perdón No pasa esto En estas semanas Estos días se don Pero el hermano no le va a decir A la gente que es mi perrito Si no me lo van a secuestrar Para agarrar una lana Y ve que lo van a dar Un mil, dos mil No, por respirar A mi señor Una lana ¿No? Unos cinco o diez Se los da a mi señor Déjeles cuando hay Abajo la cama No te lo voy a esconder Ay, ya mío yo ¿Qué? Ya veo que unos cinco Diez mil Se atentando por Coco Ya le voy a esconder Pero tiene chip Ah Dale Va Ahí vas a hablar En la mano Y le agarra en la mano Exacto Y demás que miren ellos Que le está dando a Coco Como para que vean Que come Que come Como ve Dice nada Mira 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 Si es que así ellos ven No, no, no Nada 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 Güera Güera Es que es la autoridad Así como lo ven No, ya está enojao ¿Está enojao? ¿Tampoco está enojao ahorita? Sí ¿Y cómo echan de ver? ¿En la cara? Mira Mira Es que se pone celoso Come No mueve la cola Cuando anda enojao Come, come Ah, ya entendí Porque no mueve la cola Dicen ellos Mira, ¿te fijas? O sea, la carilla Es que el Toby es maldito Yo siempre lo he dicho ¿Cómo tiene el pelote El Toby es maldito? Pues, ¿no vio cómo Agarró el Terry el otro día? ¿Y está más grande el Terry? Este es el Más canijo Que el Terry El Terry, Terry está feliz En la noche sale Cuando sale este corriendo Detrás de un perro Salen todos Como si le hicieran caso De un montón a este Oye, traen algo chido Que me apelo Tenga abajo Y les de ahí Un poquito a todos Para ver que le doy No, espera A ver, tú agárralo ahí Bueno, no te ingres Porque te doy la tu rodilla Pero como que lo agachan ahí Y luego Que coman ahí Como que está el coco Tenga una lija Una lija Tenga una lija No, yo esto No, yo esto me lo voy a agarrar Bueno, 200 El reto 200 vale la vida de tu hijo Ah, no Pero dice Es que él con un grito Los quita, ¿no? Si le hacen gato con un grito Dígame la neta Con un grito Me lo van a ahorcar No, con un dientazo Ya se murió mi perro No Nada, pero no le hacen nada No, no le hacen nada O sea Póngale Tú revolcamos O sea Ahorita quiero que lo huelan Todo Si No, ya mañana Ya mañana Si, ya mañana Es que usted trae Ya solo todos los días En tres En tres No, que se la caben No En tres En tres días Ya va a andar Con esto Dice que me tiene tres días Ya no hay coco Ey Eh, tranquilo Coco, cálmate Coco, cálmate Los gatos no le hacen